Congreso Mundial de la Carne, Uruguay 2016, distintas voces, una melodía. En la Expo Prado 2016, como en todas las expos, viene el campo hacia la ciudad, pero también le dice bienvenida y presente el Ministerio de Turismo, porque Uruguay natural es todo, y es una linda forma y una linda vidriera para presentar todas las propuestas que tienen todas las intendencias de nuestro país. En los 19 departamentos hay algo para hacer. ¿Qué te parece si lo recorremos y capaz que ya vas agendando tus vacaciones? Vamos. Hace todo el trabajo duro por vos. Hace todo el trabajo duro por vos. Uruguay 2016, distintas voces, una melodía.